En la sala del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Punta Arenas, integrada por los jueces Jovita Soto Maldonado, Fabio Jordán Díaz y Juan Vladimir Santana Soto, reunidos después del debate de rigor, resolvieron condenar por votación unánime a José Florentino Alderete Chihuay como autor del delito de abuso sexual y a pagar la pena de cuatro años de libertad asistida. A su vez, el condenado no podrá acercarse a la víctima en el periodo que dure la condena. Cabe mencionar que la condena está entre los rangos que se encontraba solicitando el Ministerio Público. Sí, la pena coincide con la que solicitó el Ministerio Público, que eran de cuatro años en este delito. Lo mismo que dijimos el día del veredicto, un hecho de connotación sexual que fue plenamente acreditado en el juicio y por lo tanto la sentencia es condenatoria y está dentro de los marcos punitivos que esperábamos. El fiscal a cargo del caso, Juan Agustín Meléndez, durante el juicio oral indicó que el hecho ocurrió en el mes de abril del año 2007 en horas de la mañana, mientras que la menor de iniciales EDMM de cinco años a la época de los hechos se encontraba en su domicilio, en compañía del condenado, momento en que éste procedió a abusar sexualmente de ella.